¡Suscríbete al canal! Para el entretenimiento y demás Si estoy yo por aquí, si no en Youtube Así que eres bienvenido cuando quieras El mando me está funcionando mal WTF, se movía solo Yo aquí siempre voy a estar, o sea que No voy a ir a ninguna parte, cuando primero son las obligaciones Y luego es Los streams y toda la puta mierda ¿Qué pasa Frank? Vale, entonces Este señor tiene una secundaria, vamos a ver que nos dice Ya somos famosos también en el sector 5 No, 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 ni una misión de escolta Una misión de escolta Una misión de escolta ¿Qué pasa? ¿Los envías a la habitación de la espada de la espada de la espada de la espada? No, 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 no La lavará es el centro del mar Tengo la llave Por cierto, gente, creo que el juego está demasiado alto No sé si se me oye bien o algo Si no hubiera comprado la llave en el Bazar Moguri Seguramente el diálogo cambiaría y diría Eris, ¿no tenía el del Bazar Moguri una llave? No sé qué Un poco como obligándonos a ir a interactuar con el del Bazar Moguri Pero yo ya la compré porque supuse que iba a ser importante Era una puta llave Así que resulta que necesitamos esa llave Que no lo sabía todavía Para completar esta misión secundaria Vale, una vez obtenida la misión Quizá debería obtener todas las misiones Y luego ir a completarlas Con lo cual debería ir aquí A la de la patrulla por el esta Es todo en línea recta La primera a la derecha Y la segunda a la derecha Vale, pues vamos a hacer primero la de La de la llave y demás Ya tenemos la llave Solo falta abrir la puerta Y habrá un combate contra monstruos Supongo Así que vamos a hacerlo Y vamos a ver qué Qué pasa con eso Porque tenemos que visitar la Supongo que luego vendrá el El viejo y dirá Oh, al libro de monstruos O algo así Aunque lo que dijo era Que fuéramos por él No tiene mucho sentido O sea Ir a visitar a una tumba de alguien Que no conozco puto mando Hoy se ha propuesto El puto universo Joderme el stream, eh Me cambias A ver Qué le fue llena esto Esta es la puerta Y esos monstruos Que antes no estaban Así que están Así que antes de abrir la puerta Tenemos la vida y el PM a tope Lo que no tenemos a tope Vale Porque cambié la materia analítica Para completar la misión Vamos a ir tal cual Y si son muy duros Y tengo que recalcular Pues echaremos otro combate Así que Esto no ha cambiado No veo que esto sea un cementerio Como se supone que era Supongo que igual nos abren Algún camino Después de eliminar a monstruos O algo Pero bueno Vamos a pelear Y estos creo que son De los venenosos No funcionó el mando Ahora Se quedan de lo prenderosos estos Vamos a hacer análisis Para completar la misión Ahí está Completado Y quizás me hubiera venido bien Deer el análisis Pero Vamos a hacer Pero más Ha afectado Dos de los enemigos Esta puta madre Debería atacar A este Vale Vamos a hacer Creo que Voy a ir precavido Vamos a hacer Barrera Que lo tiene Klaus Y vamos a ir curando Cada vez que pueda Así que oración Joder Klaus justo No va a funcionar Mando ahora Para cambiar de personaje Ahora Voy a tener que tirar Cuenta más Vale Oración con Aeris Y aquí encuentro Puedo la barrera Aunque está dormido O no Está solo aturdido Vale Hechizo Barrera en Aeris Ahora sí que está dormido Puto mando de mierda F Creo que voy a completar Esta misión Y voy a Parar el stream Aunque sea Un rato Para descubrir A ver Por qué Por qué es esto Porque si no Va a ser Giga F Todo Y Por qué es esto Que es lo que me ha Há Y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.